Van dos sesiones de consejo municipal frustradas en las últimas horas. Algunos regidores de la comuna provincial han manifestado se estarán autoconvocando para acordar sobre temas que no se incluyen en la agenda. En esta medida, el regidor Víctor Flores señaló que los regidores pueden hacerlo si la ley lo faculta. Mire, cada regidor en cumplimiento de sus funciones basados en el reglamento interno y en la ley orgánica tiene conocimiento de ello y pueden hacerlo si la ley lo faculta. Cada uno es independiente de tomar sus decisiones para que pueda llevarse a cabo, como usted ha referido, una autoconvocatoria. Si ellos están respetando las normas, las leyes y los reglamentos que existen en la municipalidad, cada uno cumple con sus funciones de acuerdo a ello y asume su responsabilidad. Sin embargo, el regidor Víctor Flores señaló que él no participaría de esta autoconvocatoria propuesta por sus similares. Definitivamente no, porque la sesión convocada para el día de hoy no tuvo la agenda propia, no lo ha suspendido el alcalde, como les reitero, ha sido por injerencia de otros señores regidores que conllevan a veces a la falta de respeto que no debe haber, porque al faltar respeto al alcalde está faltando hacer respeto a todo el primer consejo, a todos los miembros, inclusive a la gente que viene a las sesiones de este tipo y también indirectamente a toda la población en general, porque se supone que es un cuerpo colegiado, donde debe primar el respeto y el cumplimiento a la ley.